durante la presentación del informe de su segundo año de gestión la fiscal general y jefe del ministerio público claudia paz y paz destacó la efectividad de la fiscalía de delitos contra la vida que ha mejorado de un 5% registrado en 2009 a un 30% en la actualidad según los registros de la institución investigadora hace cinco años se tenía un 95% de impunidad y a la fecha se registra un 70% de casos sin resolver a la presentación del segundo informe de labores asistió el presidente otó pérez molina el titular de la comisión internacional contra la impunidad en guatemala si sigue francisco dalanese y funcionarios de los tres poderes del estado pero el informe que hoy nos presenta la fiscal general nos da una proyección en la cual los guatemaltecos podemos estar conscientes y podemos estar seguros que hay un esfuerzo y que hay un compromiso que hay una coordinación entre las diferentes instituciones que tenemos un ministerio público dispuesto y comprometido a luchar en contra de la impunidad y a favor de la justicia a través de la persecución penal el informe destaca el trabajo brindado a la atención e investigación de femicidios por ser de los delitos más recurrentes además explicó que de los avances en esta materia se encuentra la apertura de tres sedes de atención integral en conjunto con tribunales especializados paz y paz subrayó el trabajo conjunto que se realiza con sicig en la investigación de redes de crimen organizado que el tema de seguridad y justicia es un tema que nos incumbe a todos como estado es un tema ahora es un tema de estado y para enfrentar los problemas de seguridad y para reducir la impunidad y aumentar el acceso a la justicia a los ciudadanos actuamos de forma coordinada y conjunta el ente investigador durante 2012 también ha logrado 5.941 condenas y 15.603 acusaciones en cámara julio andrino y jorge del valle reportó para la agencia guatemalteca de noticias silvia chután